Sin ni siquiera haber iniciado el nuevo cuatrenio, el ex ministro de turismo Francisco Javier García anunció sus aspiraciones de dirigir el país a partir del año 2028. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana expresó sus intenciones a solo semanas para el acto de juramentación de Luis Abinader como presidente reelecto de la República por los próximos cuatro años. A pesar de que el proceso electoral finalizó recientemente y aún no han asumido las autoridades, el miembro del Comité Político del PLD ya anunció oficialmente que buscará la candidatura presidencial de su partido y aseguró que será el próximo presidente de la República Dominicana. Los senadores y diputados aprobaron esta semana que la sede de la Asamblea Nacional sea trasladada al Teatro Nacional el próximo 16 de agosto, cuando el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña juren como jefes de Estado para un segundo periodo. El propio Abinader avanzó durante una rueda de prensa esta semana que el acto tendrá números récord en términos de asistencia de expresidentes, personalidades e incluso celebridades, por lo que el evento se celebrará en el Teatro Nacional debido a las limitaciones de espacio en la Asamblea Nacional. Pese a que algunas personalidades pedían el retiro del ámbito político del expresidente Danilo Medina, éste decidió permanecer en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por cuatro años más. La decisión la tomó en una reunión donde participaron 25 miembros del comité político. Según una fuente de entero crédito, entre 35 y 40 miembros del comité político le firmaron la carta de apoyo para que continúe como presidente de la organización. Finalmente, luego de ser anunciada como candidata presidencial, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ya supera por poco margen a su rival republicano Donald Trump en una encuesta presidencial de intención de voto publicada esta semana. Una de las primeras que se realiza desde que el mandatario Joe Biden se retiró de la campaña de reelección. Harris marca un 44% y le saca una ventaja de 2.42% a Trump, según la encuesta de Routers realizada dos días después de que Biden anunciara que abandonaba la carrera presidencial y que respaldaría a su vicepresidenta. Por su lado, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos y ex candidata presidencial Hillary Clinton dijo en un artículo de opinión publicado esta semana en The New York Times que la vicepresidenta Kamala Harris tiene talento, experiencia y puede derrotar a Donald Trump. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!